hola cómo están yo espero que se encuentren muy bien yo estoy muy bien gracias a dios bienvenidos a este blog no sé muy bien qué es lo que vamos a hacer hoy pero pues sabemos que queremos salir a pasearnos entonces acompáñenos a este blog acompáñenos vamos a ir a Chihuahua a hacer unas cosillas y ya que vamos para allá pues ya nos vamos a aprovechar la vuelta y vamos a pues a dar la vuelta y así a ver qué hacemos miren estas aretes qué hermosos están los compré en la tienda que les digo que siempre compro las cosas y Gracias por ver el video. 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 O no sé. A ver, tráeme los para enseñarlos. Los aretitos. En mi bolsa. Ahí en la mesa. Bueno, eso es sencillo. Son de hardware. Son de una calabaza. Y compré esos aretes. ¿Qué más? Nos metimos a Waldos. Pero yo ya había comprado cosas en Waldos de aquí de... De Delicias. Bueno, de aquí no porque yo estoy ni aquí. Pero en Delicias fui a Waldos y compré unas cosas que se las voy a mostrar en el videillito que viene. Viene primero este video y luego ya viene el video de las compré ellas. Bueno, a ver. Báchano. Son estos, miren. Ay, están bien bonitos. Tienen un fantasmita aquí arriba. Y no me costaron caros. Me costaron 30 pesitos. Aquí dice. 30 pesitos. Y vean. Están bien bonitos. Son de una calabaza. Y tienen un fantasma allá arriba. A ver. Ahí se piensan mal. Bueno, compré eso. Nada más compré eso. Y me compré mi frappé. Mi frappé no sé cómo explicarles por dónde está. Creo que nada más ahí venden frappés. No hay otro lugar de ahí que venden frappés. Eso sí. ¿En Chihuahua? No, en la Liber. No. No sé qué no. Bueno, pues venden nieves. Y venden así muchas cosas. Se van a dar cuenta luego dónde es. Porque venden nieves. Y... Que después, ¿qué fuimos a hacer? Fuimos a comer. Fuimos a comer a las... Y bueno, si era Terragaucha. Pero nos dimos cuenta de que ya cerraron. No. Estaba tan rico ahí. Era mi restaurante favorito. Y lo cerraron. Bueno, entonces fuimos a las espadas. Que es más o menos lo mismo que Terragaucha. Entonces fuimos a las espadas. Y comimos deliciosos. No más que... No sé cuándo va a llegar el mesero con la espada para grabarles. ¿Saben cómo? O sea, es que yo estaba volteada. Entonces no sabía cuándo iba a llegar el mesero. Para grabarles cuando estuviera cortando así el cortecito de la espada. Entonces pues nomás les enseñé el platito. Y lo que tomamos, tomamos cleric... ¿Cleric... ¿Qué? ¿Clericlot? ¿O cómo? ¡Clericot! ¡Clericot! Yo probé uno con vino rosado y vino tinto. Y está súper delicioso. Entonces le digo mi esposo que aprenda a hacerlos para... 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 Para probar... Para... Para tomármelo. Y de ahí ya fuimos a hacer las cosas que teníamos que hacer. Y ya nos venimos a la casita. Y fuimos a cerrar con... Con mis suegros. Porque nos invitaron a comer tripitas. Bien ricas. Los hicieron ahí. Bueno... Estaban precocidas y ya los... Pues lo hicieron a... A... Al... A término. No sé. Bueno... Estaban precocidas. Entonces nos invitaron. Pero fuimos de carreritas. Nada más porque ya se iban a ir. Entonces cenamos así rapidito. Les enseñé. Hizo salsa verde. Mmm... Riquísima. Y me dio. Hizo una salsa roja también. Ahí se venía el taco que les eché de la... De un taco salsa verde y un taco salsa roja. Y estaba deliciosos. Y pues ya. Ese fue mi día... De hoy. Así que... Mmm... Les tenía que contar. Ya mañana les voy a grabar también. Para que no quede tan cortito este video. Porque siento que... Está muy cortito. Porque pues como no les grabé nada. Porque pues se me olvidaba. Pues... Pues por eso. Y ahorita nos vamos a acostar a dormir. Voy a ver una película. ¡Ah no! Quiero ponerme... Borrachita. Entonces... A lo mejor tomamos. O a lo mejor no. No sé. Yo les informo si tomamos. Si tomamos o no. Entonces... Bueno. Nos vemos mañana. A ver qué hacemos mañana. ¿Tenemos planes? Mañana a lo mejor. Primeramente a Dios. Este... Pues los llevo mañana conmigo. Espero que no quede tan largo este video después. Porque ya tengo 5 minutos hablando. Entonces... Bueno. Pues nos vemos mañana. Este... Pues hoy es domingo. Como les dije que les iba a grabar... El día... O sea... Les iba a grabar el fin de semana. Pues... Se me había olvidado. En la mañana fuimos a las segundas. Y encontramos dos cosas bien padres. Que se las voy a mostrar ahorita que llegue a la casa. Y... Son de la vida las dos que encontramos. Encontramos una cosa muy maravillosa. Que son como unas tarjetas navideñas. Pero yo pensé que eran tarjetas navideñas. Si... Para que tú les escribieras algo. Pero ahí viene algo escrito. Pero yo las voy a dar con... O sea... Le voy a poner papel así como... De máquina... En donde dice el escrito. Para yo escribirle... Lo que yo quiera a la... A la tarjeta. Se los voy a mostrar ahorita. Y compramos un dispensador de Santa Claus. Bien bonito para la cocina. Y esas son las únicas dos cosas. Ah no. Y... Y compramos una sombrilla. Porque estaba muy fuerte el sol. Yo no la quería comprar. Pero él... Si la quería comprar. Entonces pues ni un modo. Y ahorita vamos para con mi hermana. Porque... Porque nos dijo que... Quería ir a la... A una paletería. Ay que miedo. Quería ir a una paletería. Entonces la vamos a llevar. Y pues sí. Vamos a acompañarnos. Válgame. Que guapa. Un saludo. Eres formando. Mira. ¡Gracias!